¿Qué pasó señores? Saludos, bienvenidos desde mi escritorio para todo el planeta Tierra Y hoy llegamos al décimo noticiario videojueguil número 10 ya Ya llevamos pues 10 semanas que subimos todas las novedades de... De dichas semanas al mundo de los videojuegos Y esta semana pues ha sido una semana bastante movidita Con algunos anuncios, con un estreno importante Bueno, importante entre comillas, para mí lo es porque soy un tío muy nostálgico Y sin más empezamos ya Un saludo enorme a los cultos del gaming ¿Qué pasó señores? Pues sí, soy nostálgico y lo soy Y yo, cuando era un niño, cuando era un chiquillo pues veía a los Power Rangers Y se estrena este videojuego de los Power Rangers Un videojuego de lucha, un videojuego en el que encarnamos a los míticos Rangers Y bueno, 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 la verdad es que pues pinta, pinta bien, pinta bien Yo le daré una oportunidad al gasnate Y la verdad es que las imágenes, bueno, es un juego bastante discretito, bastante normalito No va a ser el GOTY, eso tenganlo todos claro Pero bueno, se le puede, se puede hincar el diente a ustedes ¿Qué les parece? ¿Les gusta o qué? A mí me gusta, a mí me gusta Y la verdad es que me alegro de que hayan hecho pues un videojuego De esta mítica saga Igual pues se lo podrían haber currado un poco más, ¿no? Pero bueno, es lo que hay Y tenemos fechas de lanzamiento Para empezar tenemos la fecha de lanzamiento del Borderland 3 ¿De acuerdo? Que va a ser nada más y nada menos que el 13 de septiembre del presente año 2019 Un se acaba de anunciar Y ya sabemos que estará pues en unos pocos meses a la venta Así, así hay que hacer las cosas No hay que estar con grandes esperas Y pues ya tenemos confirmación de que podremos disfrutar De este auténtico juegazo en cooperativo A partir del 13 de septiembre Pues en tu plataforma preferida de nueva generación De actual generación Porque luego hablaremos de la nueva generación, ¿eh? No está tan lejana O al menos eso dicen desde GameStop Pero bueno, pero bueno También tenemos, también tenemos por aquí Tengo la libretita mágica También tenemos pues fecha de lanzamiento Fecha de lanzamiento para el Mario & Sonic Olympic Games O sea, para los Juegos Olímpicos con Mario y Sonic Y también este año en esta edición Como no pasará en la edición de Rio de Janeiro En esta de Japón si pasará Tendremos un juego oficial de los Juegos Olímpicos Por parte de Sega Este de Sonic y Mario pues serán exclusivos de la Nintendo Switch Y luego habrá una edición más realista Por así decirlo Que terminará en todas las plataformas El oficial de 2020 estará en verano Sin concretar todavía una fecha exacta Y en 2020 también va a llegar a Recreativas Japonesas Atención porque va a haber hasta Recreativas Japonesas De este videojuego La verdad es que allí en Japón esto va a ser un auténtico evento Y en Japón, en Japón también saldrá en exclusiva este invierno Este mismo invierno del año 2019 De momento solamente en Japón Para Nintendo Switch Este Mario & Sonic Olympic Games ¿De acuerdo? Pues para que lo sepan Esta no es una fecha concreta Pero bueno yo lo he puesto en fechas concretas Fechas sí concretas tenemos para la Mega Drive La Sega Mega Drive o la Sega Genesis Mini Que saldrá el 19 de septiembre De este presente año de 2019 Sabemos que va a salir por unos 80 euros Y también, bueno en otros videos ya he dicho Los juegos que van a venir de momento Usted sabe también que no va a tener ningún tipo de censura Aquí en Occidente Y bueno pues eso es muy, 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 muy A tener en cuenta y muy de elogiar Vamos a poder disfrutar de los juegos Tal y como vienen en Japón Como ya sabemos habrán dos versiones La versión que vendrá para Occidente La versión que vendrá para Oriente O sea para Japón y demás Y bueno pues iremos viendo A ver que es lo que nos va a traer esta pequeña consolita Me consta, me consta que en Latinoamérica Son muy fans de los retro Y no sé si les interesa este tipo de artículos O simplemente ya se van directamente a las Raspberry y demás Yo en muy poco tiempo voy a hacer un tutorial De cómo hacer tu propia consola retro Dejo el corte Y también aunque no hay un día concreto También se filtraba que en mayo Que en mayo iban a salir unas gafas de realidad virtual de Valve Que se llaman Valve Index Y bueno finalmente serán en junio Sin todavía creo que concretar Que concretar una fecha Una fecha concreta Estaban fechadas para el 1 de mayo Pero 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 Parece ser que finalmente saldrán Saldrán en junio Estas gafas la verdad es que Vienen a demostrarnos señoras y señores Que la realidad virtual no está ni mucho menos muerta Que la realidad virtual Como dije en este vídeo de aquí Es el futuro para muchas Para muchas de las desarrolladoras De las grandes empresas La realidad virtual es el futuro Unos están apostando Por irse al streaming Otros están apostando Por intentar meter Como se pueda la realidad virtual Pues para evitar Que la gente se fugue A ese streaming O al menos así lo veo yo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque teniendo Teniendo que usar estas gafas Vas a tener que necesitar Un hardware físico Y bueno Esto ya lo expliqué en ese vídeo Que dejé ahí Y vamos a continuar Con las noticias de Sony Pero antes Según GameStop Ya lo estaba comentando antes Según GameStop Se anunciarán este mismo año 2019 Las nuevas consolas Las consolas de nueva generación De Playstation Y de Microsoft Y según esta Esta Importante red de tiendas Este mismo año Se van a anunciar Eso al menos es lo que ellos dicen Puede ser que se anuncien este año Yo estoy convencido De que este año Se tienen que anunciar Hay gente Ustedes díganmelo en los comentarios Que es lo que opinan Hay gente que opina Que se van a ir a 2021 Yo creo que en el año 2020 A lo largo del año 2020 Vamos a empezar a tener ya Nuevas consolas seguro Yo apuesto por el verano del 2020 Pero ustedes Hagan sus apuestas Déjenmelo en los comentarios Y ahora ya sin más Vamos a empezar Vamos a empezar Con las noticias de Sony Empezamos con malas noticias ¿Vale? Malas noticias Una noticia Yo tenía pensado Hacer un vídeo sobre esto Finalmente me decanté Por el tema de Playstation 5 Pero estaba también Por hacer un vídeo a esto Esto da para un vídeo entero Pero Vamos a decirlo rápidamente Y es que Los servidores Del Drive Club Se van a apagar A partir del 31 de marzo Del año 2020 ¿Vale? Es un juego De principios de generación Es un juego Que generó mucho debate En su salida Porque en principio Iba a estar disponible Para Playstation Plus Después dejó de estar Se dijo que no Iba a ser un juego Completamente Se iba a desmarcar De esta Playstation Plus Y que había que comprarlo Luego más adelante Pues pusieron una especie De una especie Una suerte De versión lite Para Para el Playstation Plus Bueno Vino envuelta en polémica El juego realmente Luego merece mucho la pena Es un juegazo Es el primer juego Que yo jugué en PS4 Lo jugué en la Gamescom Del año 2013 Yo probé las consolas Antes de que salieran Tuve esa suerte Y la verdad es que Me pareció un juego Super social Es un juego super social Es un juego para jugar Con gente Es un juego especializado En el multijugador Y si te quitan La parte más importante Del juego Pues te están dejando Sin juego Entonces Toda esa gente Que se compró este producto Cuando salió De entrada O se lo compró más adelante O se lo está comprando ahora Pues Debe de saber Que su juego Va a estar prácticamente muerto Porque es muerte Para ese juego Igual que si Apagan los servidores Del Gran Turismo Sport Pues se apagan los servidores De este juego Pues lo estás matando Y eso es una muy mala noticia Y eso abre el debate Sobre los juegos como servicio Da para un vídeo entero Si ustedes me lo dicen Me lo piden en los comentarios O me lo piden en las redes sociales O lo que sea Pues yo haré un vídeo sobre este tema Me parece super interesante El tema de los juegos como servicio Estás en contra Estás a favor Muy 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 mala noticia Pero bueno Pero bueno Vamos a seguir ahora Con noticias un poquito mejores Con noticias un poquito mejores Si no les parece mal Y es que Sony Tiene planeado De convertir Este juego El Days Gone En saga ¿Vale? O sea Quiere que sea una franquicia No va a ser Un juego de Lo ponemos aquí Y ya está Sino que quieren Convertirlo en una saga Bueno Lo mismo también decían Del The Order Y todavía no se sabe nada De una segunda parte Yo creo que sí Que tiene mimbres Para hacer una saga Si el juego vende bien Yo ya lo tengo reservado Yo voy a hacer una serie En el canal Va a ser mi primera serie Ordenada Porque voy a hacerlo Por capítulos Y espero que me acompañen En esta serie Y yo creo Que puede ser Que le va a gustar Yo creo que le va a gustar A la gente Yo al principio Era muy receloso De este juego De hecho hay vídeos Que lo demuestran en mi canal En los que yo Un vídeo que lo voy a dejar Aquí en el canal Que se titula Days Gone Juegazo O un muerto viviente Pues se lo dejo Para que lo vean Yo finalmente Pues me he decantado Por reservarlo Es un juego Que me trae Pues Me da bastante morbo Jugarlo Y lo voy a jugar Aquí con ustedes En el canal Y otra noticia Esta noticia También es muy buena Muy importante Y es que The Last of Us 2 Cambia su estatus Deja de estar Ahí en el aire A estar en Un Próximamente Lo cual Quiere decir Que es probable Que salga En este año 2019 Es difícil Es difícil Pero yo todavía Tengo esa ilusión De que salga En este año 2019 ¿Ustedes tienen ganas De jugar The Last of Us 2? Que pregunta Más tonta Y el que sigue Triunfando El que sigue Triunfando Por todo lo alto Es Kratos Kratos está Que lo parte Porque Ha vuelto A ganar un GOTY Esta vez ha sido En los premios BAFTA Es el mejor juego Del año Y No solo uno Lo dice Ya son VARIOS Premios Que se está ganando Este pedazo De juego Aunque muchos Lo quieran menospreciar Hay que decir Que es un juegazo Y queda demostrado Pues con todos Estos premios Que está Recibiendo Y bueno Otra noticia El mando este Que se había filtrado Con pantalla De PS5 Pues al final Fue un fake Yo ya lo sabía también Ni siquiera Lo había nombrado antes Pero bueno Lo dejo aquí en las noticias Pues para que ustedes lo vean Es un fake Se notaba Se notaba Y ahora Vamos a apagar las luces Porque viene la noticia Del misterio Bienvenidos A la nave del misterio Es un pájaro Es un avión Es un platillo volante Es un objeto extraño ¿Qué es esto exactamente? ¿Me lo pueden explicar? Ja 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 Bueno, bueno, bueno Si que es verdad Que parece un poco Un ovni el mando Y no se No se A ustedes que les parece Es un mando pues para jugar Con los pies Para simular el movimiento ¿No? Si mientras más lo inclinan Más rápido vas Mientras más declinas Pues imagino que irás cenando Y demás Yo Sale el próximo 17 de junio ¿Eh? Y va a salir por unos 119 euros Unos 120 dólares por ahí Al cambio No sé Pero, pero Eh, bueno Un joke Muchos han criticado ya este mando Por ahí en los foros Yo lo he estado leyendo ¿Eh? Hay comentarios pues para todos Para todos los gustos Eh, no es económico Y puede crear lesiones de espalda Mal producto Es de esos productos Que tiene la palabra Flacaso escrita en mayúscula Bueno, además Y demás Y demás Y demás Y demás Puede ser que el mando sea malo Puede ser que el mando sea bueno No voy a entrar en eso Simplemente digo que por lo menos Sony está intentando innovar Y esto es de alabar Yo todo lo que sea Intentar innovar Yo siempre lo voy a alabar Y bueno Es verdad que el mando Pues Bueno, a ver Las imágenes Mírenlas ustedes Son bastante ridículas Yo no No me veo jugando así Pero Eh, oigan Eh Es una nueva manera de De jugar Es intentar innovar Es verdad que el precio Pues 119 euros Por un mando de estos Yo no los voy a pagar Pero Oye Oiga Eh Ahí está Ahí está Y hay que intentar Eh Innogar Por último de Sony Decir que Se han cambiado Las políticas De reembolsos Ahora se podrán realizar Reembolsos De La De la De las reservas Y demás Se han cambiado Estas políticas Para mejor Eh Aunque algunos Como siempre Todo lo critican Realmente yo creo que esto es Un gran Grandísimo Grandísimo Avance Por parte De Sony Y ya nos vamos a ir Ahora con las noticias De Microsoft Microsoft Y vamos a empezar Por el viaje De negocios Que va a emprender O ya ha emprendido Phil Spencer Para Japón Pues si Eh Phil Spencer No se quiere rendir Con el mercado Japonés Todos sabemos Que Las Xbox One En Japón Se venden Como Eh Reproductores de Blu-ray O directamente Como pisapapeles Porque realmente Que allí no se vende Nada de Microsoft En Japón Son muy cerrados En Japón Les gustan sus productos No les gustan las cosas De fuera Pero ahí está El bueno de Phil Spencer El tito Phil Que no 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 se rinde Ahí va otra vez A Japón A intentar Pues Vender sus productos A intentar Sobre todo Forjar alianzas Para poder traer Juegos japoneses Para traer desarrolladoras japonesas A A La Gran Multinacional Americana Y Seguimos con Microsoft Porque cada vez Cobra más fuerza El rumor De como se llama Del Xbox Game Pass Ultimate Que Vendría a unir Lo que son las dos Suscripciones De Microsoft ¿No? Lo que sería el Game Pass Y el Gold Eh Me parecería una jugada maestra Si bien es verdad Que yo la veo todavía Un poco cara Sería por unos 15 euros Aunque si Te estás ahorrando 5 euros Al mes De De esta De estas suscripciones Más o menos Si sale ganando Pero bueno Yo creo que si Apretan un poco más Pues sería aún más suculento Pero claro Por pedir Que no quede Y nos vamos ahora Y nos vamos ahora Con las noticias De Nintendo Nos vamos con Nintendo Eh La primera noticia Que voy a decir Es todavía un rumor Bueno Más bien son rumores Los que traigo El primer rumor Sería que Code Bane Ahora que está tan de moda El Sekiro Ahora que está tan de moda El tema de los Souls Code Bane Para el que no lo sepa Es un videojuego Del estilo Souls Pero Pero con estética anime ¿Vale? Con estética anime Ser Sadin Es un auténtico juegazo Yo lo he jugado bastante No lo he terminado todavía La verdad es que me quedé estancado Porque me suele pasar mucho Con el tema de los juegos Souls Que me quedo estancado Y si no lo retomo pronto Me quedan en el olvido Me pasó con el Dot Bane Me pasó también con el Code Bane Aunque el juego está muy 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 guapo Y parece ser Parece ser Que lo van a sacar En Nintendo Switch Sería un gran acierto Yo me lo pillaría en Nintendo Switch Y pasaría del que tengo en Playstation 4 Porque sé que me lo voy a retomar Pero si lo cojo en Nintendo Switch Seguramente que sí Porque en todos los descansos Yo juego mucho en Nintendo Switch En los descansos del trabajo Otro rumor más que tenemos Y es que el Metroid Prime Trilogy Y el Persona 5 Pues parecen estar más cerca De Nintendo Switch Aparecen listados En páginas de venta Como GameStop Que más que más que más que más que más Ah Y esto Y esto no es Esto no es una filtración Esto es real El 11 de abril Se podrá disfrutar en las Nintendo Switch Del Hell Bay Senua's Sacrifice Un auténtico juegazo Un portento gráfico Perdón Un portento gráfico Que va a poner A prueba El verdadero poder De la pequeña máquina De Nintendo Yo le tengo bastante ganas Quiero probarlo en Nintendo Switch A ver qué tal va Y a ver qué tal rinde Y podemos hacer Si quieren ustedes Me lo piden en los comentarios también Una comparativa De cómo se vería En una Xbox One Y cómo se vería En En una Nintendo Switch Son las dos plataformas Que puedo tener Y Esto también es otra cosa confirmada Y parece ser Que tanto el Mario Odyssey Como el Zelda Brave of the Wild Van a ser compatibles Con la realidad Virtual De cartón De Nintendo ¿Vale? Y bueno Esto pues puede ser curioso ¿No? He visto algún meme Que la verdad Que hay que guarretes Que guarretes Que somos Mmm Nintendo La verdad es que Parece que Que Bueno Puede ser curioso ¿No? Puede ser curioso Y también vamos con una noticia De hardware Para PC Decirles Que la gama Baja De las nuevas Arquitecturas Turing De NVIDIA De la nueva arquitectura Turing La gama baja Que sería La GTX 1650 Pues Va a llegar al mercado El 22 de abril Del presente año Así que Ya lo saben Va a ser una tarjeta gráfica Con unas especificaciones Bastante superiores A la que es La 1050 Y la 1050Ti Más o menos Es como una 1050Ti Un poquito más Como siempre Arquitectura Turing Interesante Vamos a ver el precio Del que sale Les mantendré informados Y para terminar Quiero hablar De Ansem ¿Vale? El juego de Ansem Un juego del cual He hecho un par De directos Y demás Me parece un buen juego Pero Parece ser Que está envuelto En mucha polémica ¿No? Vimos Lo del mensaje Filtrado De los problemas Son reales Vimos también Que los creativos Que cargaban Contra la directiva Y demás Y bueno Yo les voy a decir A ustedes Jugadores Que yo estoy jugando Ansem Y es un juego Muy muy recomendable ¿Vale? A pesar de que Si es verdad Que salió con Muchísimos problemas Muchísimos bugs El juego Lo han estado arreglando Y de momento Por lo menos En la versión de PC Que es la que yo estoy jugando Corre bastante bien Y está bien optimizado También es verdad Que yo tengo un PC De la NASA Pero bueno Lo que yo quiero decir Con este último mensaje Es que no se dejen Llevar demasiado Por estas polémicas Que se leen De temas de estudios Y demás Nosotros lo que somos Somos jugadores Ahora si Tenemos que exigir calidad En lo que compramos En lo que adquirimos Y demás Pero no fijarnos demasiado En lo que la prensa Nos quiere vender En lo que nos quieren vender Algunos youtubers Haters Que no se por que No les interesa Que nosotros adquiramos Este tipo de videojuegos Yo Mi consejo Siempre lo digo Y siempre lo digo Antes de hacer caso A ninguna nota Antes de hacer caso A ningún A nadie No hagas caso a nadie Tú eres tú Y tú sabes lo que te gusta Prueba los videojuegos Yo estoy jugando Ansem Y Ansem me parece Un grandísimo Videojuego Y para terminar Vamos con la sección De feedback Del canal Vale Hemos estado haciendo directos Siempre hay gente En los directos Yo eso lo agradezco Muchísimo Quiero agradecer A Cultura Gamer Por abrirme las puertas Decirles que tienen en mi Un gran colaborador Que yo soy uno más Un culto de gaming más De verdad Muchas gracias Quiero agradecer A mis suscriptores Los OneKits de Playstation Por dejarse grabar En directo A mi banda De toda la vida De Rainbow Six También agradecerles Por querer estar ahí En los directos También agradecer A todos estos nuevos suscriptores Que me dicen por privado Que quieren hacer directos Conmigo y demás Yo la verdad Es que eso lo agradezco mucho Y lo vamos a hacer Vamos a hacerlo Yo ya puedo Retransmitir directos En cualquier plataforma De las que tengo O sea todas Y Yo estoy abierto A sugerencias Ustedes pidan Que el Pate Os dará Y Lo de siempre Muchísimas gracias Por el apoyo Que me están dando Que es impresionante La verdad Es que yo No me esperaba Crecer tan rápido He encontrado En Cultura Gamer He encontrado En los amigos De Facebook He encontrado En toda esta gente Un apoyo incondicional Yo voy a seguir trabajando Porque este canal crezca Y que sea grande Y que sea para todos Vale Somos ya 200 suscriptores O así Y Ya Estoy planeando Nuevos directos Con nuevos concursos El anterior concurso Que tuvimos esta semana Fue un éxito La verdad Es que el mundo De un player Es un máquina Se ganó los dos premios Pero los repartió Y Nada En breve Los ganadores Van a obtener Sus premios Ya Hablaré con ustedes En privado Y Muchas Muchas gracias No me quiero alargar más Esto ha sido Lo más importante De la semana Esto ha sido Lo más importante De la semana La vida es Meter la moneda Alargar la partida Hasta la última vida Y ustedes No dejen de pasarse por aquí Y hablaremos De más videojuegos Jugaremos A más videojuegos Y hablaremos De más movidas Así que Ya lo saben señores Delegan la campanita Y Hasta luego